Estamos felices y muy nerviosos. Está caminando para acá tu hijo. ¿Esto viene hace mucho tiempo ya o es de hace poco? Y de los siete años que está con la guitarra Cuesta, con una ilusión muy grande y, bueno, toda una vida por delante. Ahora en este escenario, ¿eh? En este escenario que es fabuloso. Pido que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene cara de niño? 22. 22, mirá, parece 18 años. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán Y que tus mañanas siempre sean para hablar Cuando los jardines no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción De amor Y si vos querés Te paso a buscar Para que los días se nos vayan sin pensar Y si vos querés Te paso a buscar Y te pago colocando Libre de humedad Buscaré más flores para darte mi canción De amor Buscaré más flores para darte mi canción Vamos a la canción, ¿eh? Lo hizo